Cultivemos hoy su esperanza de vivir un mejor mañana. Sembremos vida. Teletón 2013, 6 y 7 de diciembre. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Proayuda Área de Neurocirugía Hospital Nacional de Niños y Zona de Guanacaste. Gracias.